Estudias un montón de cosas en la primaria, secundaria y bachillerato, cosas que te cuesta trabajo aprender y que de hecho no te interesan, pero sabes que algún día le sacarás provecho. Tras ello, tus padres se esfuerzan por pagarte una escuela privada porque en la pública fuiste rechazado al igual que el 60% de los aspirantes. Tus progenitores deben por ello trabajar turnos dobles y hacer sacrificios, pero seguro que valdrá la pena porque al finalizar tu carrera serás un gran abogado, un magnífico médico o un importante ingeniero con un sueldo que saque a ti y a tus familiares de la pobreza en la que están metidos. Y un día tras vender el vehículo de tu madre porque sólo así podías pagar los trámites del título, ya eres un licenciado, un médico o un ingeniero. Es hora de meterte en el mercado laboral. ¿Con qué te topas? Empleos que piden 2, 3 o 5 años de experiencia, jornada laboral completa y tolerancia a la presión. Todo ello por un magnífico sueldote de 14 mil pesos mexicanos. Como no tienes experiencia, aceptas un trabajo aún más duro por un sueldote de 9 mil pesos. Pensabas independizarte al salir de la universidad, pero al parecer tu sueldo completo no alcanza para rentar ese pequeño departamento a las orillas de la ciudad por 10 mil pesos. No te queda más que seguir viviendo con tus padres, abonar lo que puedas a la casa y gastarte el resto de tu sueldo en alcohol los fines de semana. Un excelente ansiolítico para enfrentar la dura realidad. Tras una borrachera llegas a un puesto de tacos para bajarte el efecto de la botella y comienzas a hablar con el taquero. Qué padre que estudiaste, que le echaste ganas a la vida, te dice el taquero. Yo apenas terminé la primaria, por eso acabé así, poniendo mi puesto de tacos. Pero qué bueno que estudiaste para que no acabarás como yo. Sintiéndote orgulloso porque eres un importante abogado o médico o ingeniero, gozas de tus cinco minutos de presumir tu título hasta que notas que el taquero tiene una Cheyenne del año. Y es que el dueño de una taquería, y no hablamos de una taquería con varias sucursales, ni siquiera de una taquería con un establecimiento grande, sino la taquería de la esquina puede tener ganancias de 30, 40 o 50 mil pesos al mes. Me dio mucha risa encontrarme con estos memes en Instagram que ejemplifican esta historia. Aunque hay que decir que tanto los Chevys como los Zuros son una chingonería, es claro que el taquero tiene más oportunidades que nosotros, los titulados, para comprarse grandes camionetas, tener una casa propia o darse el lujo de llevar a su familia de vacaciones. El meme es gracioso, pero esconde algo muy importante, la indignación o al menos la sorpresa de que un taquero gane más que un licenciado maestro o doctor. Cabe hacernos aquí varias preguntas. ¿Por qué nos indigna o asombra esto? Si los sueldos no deberían ser así, ¿cómo deberían? ¿Está mal que el taquero gane tanto? ¿Por qué creemos que, por tener un título, debemos ganar más que el taquero? Vamos a tratar de responder a estas preguntas en este video, enfocándonos en dos cosas. La diferencia entre las formas en que el taquero y nosotros, los titulados, ganamos dinero y en la promesa que está detrás de lo que pensamos que deberíamos ganar. A saber, la promesa meritocrática del neoliberalismo. La historia que te conté puede que te suene fantasiosa en algo. Creo que no te debo convencer de lo bajo que están los sueldos de los licenciados, ingenieros, maestros o doctores. Supongo que si te has enfrentado al mercado laboral, te habrás topado con estas ofertas tan comunes y a su vez tan abusivas. Quizás estés en un trabajo así, en uno en el que no te paguen lo justo y te demanden muchísimo. Lo que quizás sí te suene increíble es que una taquería gane tanto. Pero es verdad, claro que va a variar de lugar en lugar, junto a qué tan buenos estén los tacos. Pero tanto los puestos de tacos como los puestos de comida que sueles ver en la calle, tienden a ganar mucho, mucho más de lo que ganan las personas con un salario. Aún si tienen maestrías, doctorados o cualquier clase de título universitario. Ojo que estoy hablando de una taquería en donde el taquero se lleve las ganancias de su trabajo, no del mesero que contratan en una taquería grande y que le pagan 8 mil pesos al mes. Ahí radica la primera diferencia que quiero tocar para entender esta enorme diferencia entre lo que gana un taquero con su puesto y un licenciado asalariado. El primero, el taquero, gana lo correspondiente a lo que vende. El segundo, el licenciado, gana un sueldo fijo. ¿Qué implica esto? El taquero gana lo que genera con su trabajo. El ser humano con el trabajo es el único ser que puede generar más riqueza de la que gasta en esa jornada laboral. Así, el taquero, durante una tarde en la que vende tacos, durante 5 o 6 horas, gasta las calorías equivalente a 5 o 10 tacos mientras vende 300. Es decir, con la energía de 5 produjo 300, dejándole una ganancia de 295 tacos, los cuales intercambia por el representante de la riqueza, el dinero, los billetes y las monedas. Claro que también debe gastar en las materias primas para los tacos, en la carne, las verduras, el gas, la luz del puesto de tacos. Pero lo que quiero resaltar aquí es que el taquero gana la riqueza que él produce. Gana la totalidad del fruto de su trabajo. Si trabaja una hora, ganará lo producido en una hora. Si trabaja 5 horas, lo que produzca en 5. Pues bien, ahora vayamos con el trabajo de un titulado. Supongamos a un médico que entra a trabajar a un hospital, a un ingeniero que entra a una industria o a un comunicólogo que entra a una televisora. La mano de obra de estos egresados de carreras universitarias es más compleja que la del taquero. Esto porque para trabajar requiere de mayores conocimientos adquiridos precisamente en la universidad. Esta inversión de tiempo en conocimientos hace que el producto que un médico, un ingeniero o un comunicólogo llegue a producir tenga más valor que los tacos del taquero. Es decir, lo producido por un ingeniero, un médico o un comunicólogo en una hora es equivalente, por poner un ejemplo, a lo producido en 3 o 4 horas por el taquero. Esto no significa que un trabajo u otro sea más digno o más importante. Simplemente la complejidad de la mano de obra y del conocimiento en ella invertida hace que en un caso u otro se produzca más valor. Sin embargo, esto suena contradictorio, ¿no? Porque si el médico o el ingeniero producen más riqueza, ya sea la construcción de una obra pública o el diagnóstico de 20 pacientes, los titulados ganan mucho menos que el taquero. ¿Por qué estos últimos perciben un salario? ¿Qué es un salario o un sueldo? El sueldo está también conformado por la riqueza generada gracias al trabajo, al trabajo del médico, del ingeniero. Sin embargo, no es la totalidad de la riqueza producida por ellos, sino sólo una pequeña parte. Recordemos que con el trabajo el ser humano genera más riqueza de la que necesita para dicho trabajo. El médico genera una enorme cantidad de riqueza durante su jornada laboral de 8, 10, 12 o 14 horas. Pero lo que le dan a cambio es una pequeña parte de esa riqueza, mientras que el resto va para el dueño del hospital en donde el médico trabaja. Utilizando la mercancía de referencia de antes, supongamos que el médico genera durante su jornada laboral la riqueza equivalente a 1000 tacos. De estos 1000 tacos, al médico le dan el equivalente a 50 o 100, quedando el resto, 900, para el dueño del hospital, para su patrón. Quizás te parezca demasiado lo que produce el médico en este ejemplo que te di, pero créeme que me estoy quedando muy corto. ¿O de dónde crees que nace la fortuna de los millonarios y multimillonarios? No vas a creer que Elon Musk produce con el sudor de su frente sus 170 billones, es decir, 170 mil millones de dólares. Pero bueno, puedes justificarlo creyendo que lo que no le dan al médico va para mejorar las instalaciones del hospital, sus equipos y la calidad de los servicios. Pero sabes que con eso sólo nos estamos autoengañando. En un mundo ideal, el dueño del hospital o del bufete de abogados o de la empresa audiovisual acumula sólo lo necesario para su sueldo y para mantener las instalaciones de su empresa, repartiendo lo demás de manera equitativa en los trabajadores. Pero no. Cuanto más pueda acumular el dueño del hospital en su bolsillo, mejor. Esto lo notamos en las épocas industriales de varios países en donde los dueños de las fábricas contrataban niños para poder pagarles menos. Tener niños trabajando es, créeme, algo que harían muchísimos patrones y que hoy en día no pueden tan fácilmente porque en varios países ya es ilegal el trabajo infantil, pero que algunas empresas transnacionales siguen haciendo con la mano de obra de países asiáticos. Y ahora bien, hablemos del último punto. La promesa meritocrática del neoliberalismo. ¿A qué nos referimos con esta promesa? Comencemos por el término del neoliberalismo. Ese neo del neoliberalismo significa un resurgimiento o una renovación de una postura económica liberal. El liberalismo económico, cuyo mayor ponente es Adam Smith, apuesta porque el estado no intervenga en el mercado ni en la economía, sino que sólo cobre los impuestos mínimos para garantizar la seguridad. El neoliberalismo retoma esa postura y la radicaliza, viendo al estado como un mal necesario que debemos hacer chiquito, mínimo y exigiendo que todo, absolutamente todo, sea privado. Educación privada, salud privada, recursos naturales privados, etc. Esto porque desde la postura neoliberal todo en manos privadas funciona de mejor manera, reproduce riqueza de manera más eficiente y, aunque esa riqueza se acumule en unas pocas manos, de toda ella se salpicará un poquito al trabajador, al empleado, al asalariado. Esto respaldado por la promesa de que si te esfuerzas y te preparas en tu vida individual, en tu vida personal, tú y sólo tú saldrás adelante gracias al mérito de tus acciones y de tu esfuerzo. Esto precisamente es la meritocracia. El neoliberalismo promete ser meritocrático, pero si lo examinamos bien descubrimos que es totalmente lo contrario. De ahí el cuento de que una carrera universitaria te proveería de un mejor futuro, de un buen sueldo, de una casa y una gran familia con la que podrías ir a París cada año. Sin embargo, los resultados están frente a tus ojos. Con suerte, a lo mucho a lo que aspiramos es ir cada tres o cuatro años a Cuernavaca. Ya compras la mitad de carne que comprabas el año pasado o está por correrte tu rentero. Qué dignidad tener un título de licenciatura, aunque el título te ofrezca 10 mil pesos mensuales sin prestaciones de ley. De ahí la indignación que se esconde detrás del meme. ¿Cómo un taquero va a ganar más que yo, si yo sé citar en APA, mientras que el taquero apenas acabó la primaria? Pues esta indignación se debe a la promesa que nos hemos creído, a la promesa incumplida de un sistema económico rapaz que hoy nos tiene así, mendigando sueldos miserables para poder embriagarnos un poco los sábados. ¿Qué opciones hay? ¿Qué alternativas existen al salario? La respuesta inmediata es la de hacer lo que el taquero. Tratar de tener tu despacho, tu consultorio, tu negocio, del giro que sea, para que lo que ganes sea lo que reproduzcas, que ganes lo equivalente al esfuerzo que llevas a cabo. Sin embargo, esto es algo difícil. Para tener tu consultorio, tu despacho o tu negocio, requieres del dinero que aún no tienes. Otra opción es ver las posibilidades en tu país de si se puede abrir una cooperativa. Asociarte con otras personas para abrir una empresa en donde el beneficiario no sea una sola persona, el patrón, sino los trabajadores. En algunos casos, el aporte para la apertura de una cooperativa no es únicamente de capital, sino de mano de obra. Eso también puede ser complicado, pero seguro que te encuentras a más de uno de tu carrera que tenga un empleo mal pagado o que no tenga empleo y que esté dispuesto a al menos discutir esta opción. Y la tercera es quizás la más difícil, pero la que se ve más necesaria. Incendiar todo y derrumbar al Estado. Ok, es broma. Cambiar parcial o totalmente la forma en que la riqueza es redistribuida. Ya sé, me dirás, pinche zurdito comunista, pero no necesariamente debemos de acabar con el capitalismo. Sistema económico que, nos guste o no, es el que gobierna hoy al mundo, sino cambiar que el Estado comience a cobrar impuestos a los más ricos y garantice sueldos reales y no las miserias que nos ofrecen. Es decir, retomar el proyecto del Estado del Bienestar. Esta clase de medidas no son utópicas, sino que ya se han tomado antes y se toman de nuevo en países europeos que poco a poco están viendo esta crisis neoliberal y poco a poco también lo estamos viendo en algunos países latinoamericanos. Y no, no te preocupes, entre los millonarios a los que les van a cobrar más impuestos no estás tú, con tu casita en Tlalpan y tu pointer 2008. Hablamos de los millonarios que tienen una fortuna mayor a los mil millones de dólares. Creo que es una cifra que ni siquiera nos podemos imaginar. Así que te aseguro que no entras en esa categoría. Esta última opción es la que no depende de un cambio individual, sino colectivo, que se efectúe progresivamente. Pero esos cambios colectivos inician con lo más difícil, con hacernos conscientes de que si el taquero gana más que nosotros, no es porque el taquero esté mal. No es porque nosotros estemos mal, sino porque las reglas del juego son injustas, aunque nos prometan que con nuestros sueldos miserables y el sudor de nuestra frente, algún día podremos tener condiciones de vida dignas.